La capitalista de Intervio Ya 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 Ya? No Soy Eduardo Bolívar, me dicen el mono Follame Yo voy a partir No 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 ¿sabes que? joda se que no hay un serío no no y ya estoy grabando, olvide que se va para otra cámara, ya no nos grabamos más no, dale, dale, grabate, grabate, el ultimo, el ultimo si, que fui suyo voto el es pitonizo, el es pitonizo, el sale todo hola amigos, este es mi por fiesta, cuento con tu voto para ganármelo y bueno, así poder llevar no, 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 corta, 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 corta bueno señores, este es mi posible carrito, siempre y cuando, no, coño en la mano bueno señores, este es mi posible carrito, cuento con tu voto, te pido un por fiesta en fe, y tu? y tu? y tu? y tu?